En primer lugar, bueno, gracias Lucas, gracias a todas las autoridades y a los amigos y amigas de Matilde. Primero quiero felicitarte Lucas por lo que hiciste recién, porque quienes fuimos presidentes comunales y acá hay algunos que están en gestión actualmente, sabemos de la importancia del trabajo en equipo. Sabemos que nosotros somos quizás la cara de visible, pero de mucho trabajo, de mucha gente que es parte permanente de la comuna, que están siempre, esté la gestión que esté y que trabajan todos los días para que nuestros pueblos siempre brillen y dan lo mejor de sí. Así que qué bueno que es poder reconocer ese trabajo, porque si nosotros tenemos buenas gestiones es porque hay mucha gente, mucha gente con mucho compromiso, desde el personal comunal a cada una de las instituciones que forma parte de la sociedad. Así que ese gesto de humildad es sumamente importante, así que quiero felicitarte. Agradecerles también por permitirme participar un nuevo año de este día tan importante, el primer paso del tren, con lo que significa compromiso, trabajo, esperanza para nuestros pueblos, desarrollo y qué importante también el día que tienen su bandera. Y antes lo decía una de las profes del jurado, lo que implica la identidad y el arraigo. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy quienes nos toca ocupar transitoriamente cargos con responsabilidad, que es el de trabajar para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes elijan quedarse en nuestros pueblos, elijan apostar y elijan trabajar. Y eso depende mucho de nosotros, de poder brindar educación, de poder brindar seguridad, de poder brindar oportunidades y de generar ese arraigo y ese sentido de pertenencia en cada una de nuestras localidades. Así que yo quiero felicitarles, agradecerles por dejarme ser parte y por supuesto, renovar mi compromiso de seguir trabajando para que Matildes siga siendo este pueblo que crece día a día. Muchas gracias.